Concentradas, listas, 3, 2, 1 Primero metro, nueva experiencia para las dos Un duelo picante, ayer todo se definió con ellas dos En el área de la puntería, en el último suspiro, en el último lanzamiento Cuando parecía que se le estaba complicando a Katherine y Bargwen Y colocó su tercera victoria personal, en el circuito de la reconstrucción Lleva una ventaja considerable en este momento Katherine Y también picante porque comienzan los comentarios entre los atletas Ustedes pueden disfrutar de dichos comentarios y la convivencia Después de cada capítulo, antes también, simplemente vayan a hexatloneu.com Por dentro, eso, por ahí muy bien Hay rivalidades internas, también obviamente entre famosos y contendientes Pero cuando llegan aquí, lo dejan todo Casi se cae Alejandra, se caía Levantó las piernas de manera inteligente y evitó tocar la arena Llegó primero Katherine al área de la puntería Urgencia, urgencia aquí Katherine Y le recuerdan que primero se trabaja con los sacos de arena Lanza Katherine Coloca el primero, tiene la ventaja Alejandra Coloca el segundo, Katherine Se caía Alejandra Lanza Katherine Coloca el primero Por la victoria Falla, coqueteó con el aro Alejandra buscando revancha Quiere la victoria contra Katherine Se cae el canasta Ida y vuelta para ella, Katherine Alejandra, Alejandra Vaya Alejandra Se le complica el tiro, Alejandra Regresa Katherine por la victoria Coquetea Falla nuevamente Y seguramente usted estará pensando en lo que sucedió ayer Que se le complicó un tiro Con un aro a Katherine Aquí lo quiere liquidar, no quiere problemas Katherine Ibargüen Colocando la victoria, el 4 a 2 en la pizarra Allí está el golpe en la arena Y el tiempo de Katherine 2.23 Oigan, si avísense un poquito más fuerte Pero decíamos O menos Estamos diciendo menos, menos, menos Vamos, vamos ¿Estás bien? ¿Te la ha caído? Sí, solo fue un tropezón Está cómodo, está chévere El circuito Y aquí es ajustar como todas las punterías A veces creemos que ya va a entrar Y no Pero se sale Y a mí Me funciona dejarlo siempre ajustado No moverlo No moverlo Ok ¡Gracias!